No quiero esperar a tener 83 años para que me felicites. Porque según el Foro Económico Mundial, faltan 53 años para alcanzar la equidad de género. Pero juntos podemos ayudar a bajar ese tiempo. ¿Sabes cómo? Compartiendo de forma igualitaria el trabajo de casa, como las tareas del hogar y el cuidado de los niños y niñas. Hasta que llegue el día en que logremos la equidad de género, no me felicites. Lucha conmigo todos los días.